El futuro inmediato de las ligas de Europa y de todo el mundo es jugar a puerta cerrada, y así lo ha hecho patente la UEFA, que ha enviado un claro mensaje a todos sus miembros. Alexander Seferin, presidente del organismo, señaló que las ligas europeas deben estar preparadas para jugar sin público en las gradas. Creo que hay opciones que nos pueden permitir recomenzar los campeonatos y completarlos. Debemos regresar sin espectadores, porque lo más importante es que se jueguen los partidos, señaló el directivo, quien añadió que si las ligas regresan lo suficientemente pronto, la Champions y la Europa League se podrían jugar en paralelo. Luego que es prematuro decir que no se pueden completar la temporada, el impacto podría ser terrible para los clubes y las ligas. Mejor jugar a puerta cerrada que no hacerlo, sentenció Alexander Seferin. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.